¡Bien! 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 Bueno chicas Yo ya salí Acá de La zumba Ya me voy Estuvo rico rico El Este El ejercicio Ya son las 12 No este Me gusta esta Maestra porque pues ella Espera que lleguen las demas chicas O luego no lo hace Y este Hasta todo Luego te da hasta como que Más tiempo también Porque aquí la zumba Empieza a las 10 Y empezamos a las 10 25 por ahí Y miren Ahorita nos estaba enseñando Como bailar belly dance Estuvo bien bonito Entonces lo que voy a hacer hoy Es Voy a limpiar mi jeep Mañana me toca limpiar mi troca La troca negra Que ya nos la dieron También este Necesito comprar unas cosas No recuerdo Que es lo que necesito Es que necesito cosas Y se me olvida I have to write down Things that I need Tengo que apuntar Las cosas Que necesito comprar Porque luego se me olvidan Y llego a la casa Y digo Oh my god Se me olvidó Y honestamente No se que es lo que Tengo que comprar ahorita Déjenme acuerdo Y ahorita les digo Que tengo que comprar Yo no se chicas Pero yo siento Que I'm gonna be Like Dios no lo quiera Pero que me va a dar Alzheimer's O something Porque a mi se me olvidan Las cosas No se Voy a venir a Dollar Tree Porque yo se que Iba a venir a Dollar Tree Pero yo no me acuerdo Para que Ay no Dios mio Que cosas So voy a ir a Dollar Tree Aquí vengo con Esmeralda Esmeralda viene atrás Y Esmeralda Cuando estaba bebecita Si me dejaba hacer zumba Ahorita como que Más o menos No Pero Aún así I'm not gonna make that An excuse not to come No voy a Agarrar eso de excusa Para no venir a hacer ejercicio Y entonces Este Aunque sea 40 a 30 minutos Que haga de ejercicio Ya algo es algo Y más Este pues También mi Mi Desayuno Y así Entonces Ya Bueno si luego las veo Voy a meterme acá a Dollar Tree Y luego las veo Y luego las veo Y luego las veo Hola chicas, bueno, ya llegué aquí a mi casa, estoy aquí y este me estoy, ya son las 3, necesito comiendo un snack. No he tomado mucha agua, necesito tomar agua, this is so good, this yogurt is really good. Es yegur griego, estoy tratando de leer como un manual que me compre una camara por tiktok, it's so cute, nada más que solamente, no sé, no sé si la tengo que cargar por mucho rato, it's pretty, miren, la estoy cargando según yo, no sé, tengo que leer las instrucciones, vean que bonita está, porque no sé si se puede cargar sin que esté prendida, estoy escuchando un documental, voy a ponerle pausa, esta es la camara, vean, y bueno, ahorita yo voy a cocinar con mi hija, tiene hambre, voy a ir a la escuela, ay no, descongelada, bueno, si tengo una carne descongelada, yo según iba a comprar, miren, a eso iba a Dollar Tree, chicas, a comprarme un contenedor para las chichis de Smelda, porque las tengo aquí en ese popcorn thingy, y este, compré cosas, ah, y también iba por crema para resgurar, pero bueno, yo voy a ponerme a limpiar y a cocinar, ya fui a limpiar mi carro, ya lo limpio por adentro y por afuera, mañana toca el otro carro, y sí, entonces también voy a ponerme a limpiar un poquito aquí en mi casa, no está tan sucia, pero sí tengo cosas desordenadas, ay, pero bueno, ahorita las veo, miren, aquí ya llegó Mayeli, y está con Esmeralda aquí en la cama, la está cuidando mientras hago de comer, miren, aquí está esperando, no la vas a dejar sola en la cama, mami, aquí está, muy gorda, aquí está, yo creo que está, yo creo que está aquí, aquí está, yo creo que está aquí, yo creo que está aquí, si, lo quiero que está aquí, viene de nuevo? ¿Vamos a abrazar a tu tío? Hola tío Hola, es la bebé ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? He's vlogging Belly welly Soy su amiga favorita Soy su amiga favorita Creo que deberíamos ir dentro ¡Hola! ¡Hola! ¡Abrazar a tu tío! ¡Abrazar a tu tío! ¿No te va a tomar una foto de mí? Es probablemente la única vez que vas a ver Me en la foto Así que... Adores Tiene como un rush Porque de la... Hola, chicas Hoy es... Bueno, chicas Yo estoy aquí En la iglesia Donde pertenezco Donde yo hice mi primera comunión Vengo... ¡Ay, miren qué bonito! ¡So cute! Este... Vengo a registrar a Esmeralda Para su... Para el bautizo, chicas Que ya... Que ya... Toca... Eh... La bautizamos el 27 de abril Estamos a todos Aquí estoy Voy a servir ¿Por qué? Høre- Hora- 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 Tiene como la canción Tiene como elرا Tiene como la canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!